El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que mediante una carta dirigida a él y a los líderes legislativos, el ente federal, la Junta de Control Fiscal volvió a brindar su postura sobre el proyecto 1003 que crea el marco legal para reestructurar la deuda de Puerto Rico, pero esta vez cedió y se comprometió a eliminar los recortes a las pensiones del plan de ajuste de deuda. Está cediendo en eso en que no va a exigir ese recorte de 8.5% para las pensiones públicas en Puerto Rico en la medida en que exceden de 1.500 dólares al mes, para ser bien preciso. No obstante, la Junta insiste en que hay que reformar el sistema de pensión de los maestros y de los jueces en Puerto Rico en la comunicación que cursó. El primer ejecutivo pretende sostener una reunión con los miembros de la Junta y el liderato legislativo este fin de semana. Las expresiones de Pierluisi se dieron durante el anuncio junto al secretario interino de Educación, Eliezer Ramos, del proyecto de refuerzo académico extendido que inicia a partir del lunes 18 de octubre para cerrar la brecha de aprendizaje y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. El proyecto será financiado con los fondos de ayuda para emergencias de escuelas primarias y secundarias, Acer 3 por sus siglas en inglés, cuya inversión asciende a 300 millones de dólares. Y comenzando el 18 de octubre vamos a ver por todo Puerto Rico estudiantes de lunes a jueves, como dije, en las escuelas hasta las 5 y 45 en algunos casos y en otros hasta las 6 y 15 y van a tener transportación escolar. De igual manera se les va a proveer una merienda antes de cursar estos estudios en las tardes. Es un gran anuncio y vamos a estar bien pendientes porque yo estoy seguro que esto va a ser la diferencia, no solo para atender el rezago que ha habido aquí y que es innegable desde el punto de vista académico, sino también para mejorar la calidad de vida de todos estos estudiantes y sus familias. Un total de 795 escuelas participarán del programa que contará con personal docente, consejeros escolares, servicios de transportación y comodores escolares, así como consejeros bibliotecarios. Además de las clases se integrará el componente familiar como parte del proceso de éxito educativo mediante talleres que se ofrecerán a las familias con temas relacionados al manejo de las emociones para el regreso a clases, así como el manejo correcto de tiempo para mejorar el aprovechamiento académico. 23.000 apostaron a trabajar durante el verano, lo estamos viendo en este horario extendido. Muchos maestros diciendo presente, yo quiero hacerlo, yo quiero estar ahí por mis estudiantes. Igualmente el caminar en las escuelas me lleva a mí a concluir la necesidad de este tiempo entre el maestro y el estudiante. Sin duda alguna es algo voluntario para las familias, es una oportunidad única y exclusiva, así que hacemos la invitación a los padres a que exploren esto como una alternativa, como ya lo han hecho muchas familias directamente con su escuela. Es la primera vez que se ofrece una herramienta de este tipo y que redunda en gran valor para cerrar las brechas del rezago, a la vez que aumenta las posibilidades y el progreso de los estudiantes.